Acá viste un tarro que cayó acá, hay un pan en el hambre de aveas, yo no sé si son criollas o son africanizadas, vamos a mirar a ver, por ahí con otro camasito. Más información www.nid.org y una persona que les saque de ahi que las acomodes en un cajón las hojas se polinizan y son criollitas se conoce en el color negrito y ah todo es el aceite ah 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 vengan a rebotar los sapitos los matan a uno estas lindas son criolas no están revueltas están revueltas no nos retienen vengan a picar a donde están toca todavía las callenas cerca para que las saque las acomode en un cajón porque recuerden que las abejitas toca cuídalas porque no las se polinizan y acá en esta finca no nos faltan las frutas, no faltan las cosechas porque ellas polinizan la voluntad eso es la gracia de dios apareció acá en la abejita un hambre esos son maliciosos no me repito les dejo esa enseñanza gente de youtube corte para que los sigan queriendo están en un bosque miren uy agujita bendito se van a ver y y